Creando escuela y tras los éxitos de loca academia de policía y su inigualable actuación en cortocircuito, Steve Guttenberg más disparatado que nunca. Para morirse de risa o para ponerse en manos de los matasanos. Jeffrey Marx quiere ir a la Facultad de Medicina. No es posible. No, no es apto. No podría usted entrar ni como conserje. Y su padre encontró una solución. He encontrado una facultad que le admitirá. A 9.000 kilómetros de casa. La Universidad de Madera enseña a sus alumnos el hermoso arte de la medicina. Hoy estamos a cargo yo mismo y el doctor Díaz. ¿Qué es este manicomio? ¿Se atreve a meter un arma en mi casa? ¡Máteme! Yo le mataré a ustedes, pues. Aprenderán lo que cuesta en realidad hacerse médico. Gracias. ¡Eso tipo se muere! Muy oportuno, Jack. Podríamos ser amantes. Jeff. Jeff. Con dos Fs. Creo que Dios te ha mandado junto a mí para que yo pueda desovar. Así que si pretende hacer la carrera de medicina y sus probabilidades son pocas, no diga... ¡Diga! Son matasanos. Y que les fríen un huevo. Los matasanos.